¿Cuál cree que es el principal problema del país? Yo creo que en Colombia tenemos un reto muy importante y es trabajar unidos hacia un mismo propósito, con un mismo rumbo. Creo que ese camino va a dar muy de la mano con los empresarios y con el emprendimiento. Siento que Colombia debe asegurar a través de sus normas, leyes fiscales, laborales, un entorno propicio para continuar generando emprendimientos y empresas que perduren en el tiempo. ¿Cuál es su idea para hacer avanzar al país? Desde la constructora Habitat de los Andes nos hemos propuesto ayudar a las personas a cumplir sus sueños de vivienda e inversión. Creando hábitats donde se pueda desarrollar la riqueza, la familia colombiana y la calidad de vida. Es por eso que estamos muy alineados en tener un país de propietarios y que los colombianos puedan dejar de pagar arriendo y que realmente puedan cumplir los sueños de tener su vivienda propia.